Bueno, esta web es una experiencia que ya se está realizando en otras ciudades de España. La hemos llamado Alcoi Participa y se divide en dos bloques fundamentales, que son la participación y la transparencia en la administración pública. Nosotros, como bien ha dicho Rafa, pensamos que las cuentas públicas tienen que estar al acceso de todo el mundo, de todos los ciudadanos, y que nosotros nos comprometemos a poner en marcha si el día 23 o 22 la gente nos da su confianza.